El elenco de Cinefilia está ambientando el espacio en el Teatro La Carpintería y nosotros vamos a hablar con ellos antes de la función de esta noche. En ese momento hablé con el médico Tanislaki, me dijo que Juanjo sigue leyendo sus títulos cuando uno le habla. Estamos con el director de Cinefilia y ¿qué le podemos adelantar a la gente? ¿Un poquito de qué se trata esta historia? Bueno, básicamente trata de unos muchachos que se juntan en un galpón a entrenar la capacidad de ver muchas películas y retener toma por toma. Una especie de disciplina olímpica y se proponen viajar a Europa donde hay una especie de mundial. Transcurren eso en un galpón del conurbano que le alquilan a un ex rockero donde se juntan a tratar de perfeccionar este arte extraño. También como una imagen de lo que es una especie de coleccionismo actual donde todos estamos viviendo casi más frente a pantallas que frente a la vida real. Sofía le contó de la Bienal, porque vengo a hablar de eso en realidad con ella. Es raro, porque estaría bueno por ahí que se viniera. Es más adelante, pero como por organizar es una Bienal que se hace como un folclore con... No sé, se mezcla gente, presunta, panada, no, tiene gente de otros pueblos... ¿Cuál es la complejidad de contar una historia de a muchos sobre el escenario, no? La complejidad aparece sobre todo en el momento de la construcción, digo, porque si bien hay una dramaturgia detrás, se trabaja bastante sobre los ensayos y se improvisa durante un buen tiempo bastante, y bueno, el poder coordinar y el poder cada uno tener su espacio y armar algo colectivo que creemos termina siendo interesante depende sobre todo de la mirada externa que vaya organizándolo y eso por suerte sucede. Entonces, aquellos que se dedican al cine y están un poco en ese punto intermedio, en esa dificultad entre estar simplemente observando o el estar produciendo, se sienten bastante identificados, pero también cualquier otro tipo de público, la verdad es que ha respondido muy bien y acompaña. Música que viene de la primavera de la vida. Vení a conocer a los contempladores, acercate a vivir la experiencia cinefilia, los viernes 22.30 en la Carpintería Teatro.